¿Y dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Y dónde andamos? ¿Y dónde andamos? ¿Anchie y amamos? ¿Y dónde andamos? Que somos solidos, redami la solitudine, con aquel amor que sentimos. Cuando todo perdemos, nos acercamos que el amor permanece en nosotros, en esta solitudine. Y ahora andamos, a donde andamos, un luego como un otro en que andar. Y en el silencio, sin nadie que nos pueda llevar a los momentos. Y en el silencio, sin nadie que nos pueda llevar a los momentos. Y en el silencio, sin nadie que nos pueda llevar a los momentos. Y en el silencio, sin nadie que nos pueda llevar a los momentos. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Y en esta solitudine caminamos y nos encontramos enamorados, aquí en el profundo de un amor eterno. ¡Dónde andamos! Y en esta solitudinal. Y en este зарado andamos, amores y nos encontramos. Now solo, estamos solidos en este eterno… Y nos olvidamos los juicios de la gente que ha amado y no ha amado nunca. Consapevolmente siamo rimasti soli ad amarci, ad erli noi, ad amore che sentiamo. Forse i poeti non sono come tutti gli altri e restano soli se potranno amare. E allora andiamo. Grazie.